Llegan a Televisión Canaria los sabandeños en su 50 aniversario y en su cita anual más esperada. El Festival Sabandeño con motivo de las fiestas del Santísimo Cristo de la Laguna. Además con la presencia de invitados muy especiales. Sole Jiménez, Manolo Tena, Luis Eduardo Aute, Pedro Guerra, Quepa Junquera o Celso Alvelo. Festival Sabandeño, este viernes por la noche en Televisión Canaria.